Saludos brujos, bienvenidos a este capítulo de Witcher 3, como siempre os invito a que vayáis por vuestra bebida favorita, vuestro snack favorito, os pongáis cómodos, disfrutéis de este capítulo, capítulo en el cual os va a explotar la cabeza de todos los componentes alquímicos con los que vamos a tratar, porque bueno, es la segunda vez que voy a grabar este capítulo, porque se me petó a mitad el OBS y pues cuando OBS se peta, la grabación no se te queda guardada, entonces vamos a ir corrigiendo los fallos que he tenido en el capítulo anterior, primero, se me ha olvidado mostraros lo que son las espadas del lobo, aquí están, las espadas de verdad que no cambian mucho, son más o menos perecidas, ahora, vale, os unos, vale, perfecto, 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 eso es, ahora, ya que vamos a empezar bien, vamos a empezar bien desde el inicio, vamos a ir mejorando, ya que estamos aquí, el set del oso, vamos a pasarlo a superior, al tier 3 y vamos a mejorar el set del lobo ha mejorado, que es el tier 2, entonces, a ver, aquí, lobunas mejoradas, fabricar, y os unas superiores, fabricar, vale, ahora, coraza, 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 lobuna mejorada, y os unos superior, os unos superior, vale, nos faltan aquí placas de yemerita, las placas de yemerita, las podemos hacer aquí en componentes, de, de alquimia, que están por aquí, aquí placas de yemerita con, lingotas de yemerita, no sé, hacían falta dos, perfecto, a ver, dónde estás, que tantos ingredientes ya, os unos superior, fabricamos, perfecto, vale, ahora, guanteletes, lobunos mejorados, os unos superiores, y pantalones, lobunos mejorados, y os unos superiores, perfecto, ahora nos faltan las espadas, las espadas, tenemos que ir a Hattori, y bueno, el set, este es el set, os uno superior, la verdad que no se le nota mucho el cambio, en los, diría que en las botas, y en los guanteletes, sobre todo, en la armadura, pues no mucho, salvo que se le ha puesto, una bufanda, que ya ve esto, y lo va a proteger mucho, de ahí, vamos a ver el set, del lobo, en el set del lobo, si que se nota más, y hay más, hay más chapas, está, está más guapo, está, está bastante chulo, la verdad, perfecto, ahora nos faltan las espadas, tanto, las osunas, como las lobunas, y aquí, es donde yo me, me topé con un problema, en el capítulo, que no se, bueno, el capítulo, en el que, OBS se petó, para mejorar, las, todavía, no podemos verlo aquí, para mejorar, la espada, de acero, de osuna superior, pero atentos, no es, espada de acero, espada de plata, será, si, nos falta, el albedo, me rompí la cabeza, buscando el maldito albedo, que flipáis, mirad, el albedo, bueno, aparte del albedo, si nos vamos, a aceites exactamente, ves que nos falta, albedo, en todos los, en todas las pociones, prácticamente, nos falta, nos faltan cosas, que son estas, sustancias alquímicas, albedo, azóque, icinavio, nos falta esto, para eso, nos hace falta, el muérdago, y más hierbas, que iremos a tomir, a nuestra herborista, porque, pues por aquí, no he visto, ya la verdad que yo, ningún, ningún herborista, así habré, me la he visto, no he encontrado, entonces vamos a ir a, a huerto blanco, a por hierbas, pero también, nos hace falta, gaviota blanca, gaviota blanca, es un alcohol, que está aquí, y para eso, nos hace falta, arenaria, que también la compraremos, y alcoholes, alcoholes, la verdad que he tenido, bastante podra, buscándolo, porque digo, a ver, alcoholes, pues, estamos en el, University of the Witcher, alcohol, te lo venderá, cualquier pringao, cualquier comerciante, te lo venderá, y como ya estaba por aquí, pues, me acerca este pavo, y este pavo, efectivamente, te vende los dos alcoholes, te vende, el licor de mandrágora, y te vende, el licor de cereza, que por cierto, no son muy baratos, entonces los pillamos, y ya los tenemos, ahora, vamos a ir, a huerto blanco, a comprar, hierbas, a tomira, compramos hierbas, a tomira, hacemos el albedo, con el albedo, mejoramos, las espadas, bueno, realmente, una espada de plata, las demás, sí que las podríamos hacer, y bueno, ya que estamos, mejoramos algunas pociones, ¿no?, algunos aceites, pero ya sabemos, como se hace el albedo, que yo me rompí la cabeza, estuve como una hora, dando vueltas, por el maldito mapa, buscando, bueno, por el maldito mapa, y por el maldito inventario, porque, digo, a ver si se puede conseguir, rompiendo alguna cosa, o no, o tal, un montón de tiempo, pero bueno, ya lo sabemos, ya os digo, todo esto, en este capítulo, está optimizado, porque en el capítulo anterior, como el que no se grabó, el que me petó el OBS, pues, tardo, tardo más, en hacer todo esto, porque, claro, me hago las armaduras aquí, me voy para allá, me voy a Hattori, veo que, me falta ese ingrediente, empiezo a buscar las piezas, los ingredientes, y, pues, tardamos bastante más, en conseguir todo eso, ahí tardamos como, pues, unos 30 minutos, en encontrarlo, y no todo, no todo, porque me, me siguieron faltando, me siguieron faltando, algunas cosas, entonces, en este capítulo, me da, me da coraje, que se me haya petado el OBS, la verdad, pero en este, en este capítulo, vamos a, lo vamos a optimizar todo, vale, nuestra herboristato, mira, nos hacía falta muerda, o que es esto, vamos a comprar 11, ya ves tú, las hierbas son baratas, arenaria, que si no me equivoco, es esto, y, como veis, todos los menús, están petados, no sé por qué, porque los FPS, yo los sigo teniendo bien, y imagino que, alguna corrección, o algo, que van a meter a un parche, al Witcher, o algo, pal bestias, mira, aquí nos falta hierba del bisonte, vamos a ver si la hierba vende, hierba del bisonte vende una, perfecto, que más nos hace falta, semillas de cornezo, cornezuelo, vale, semillas del cornezuelo, estas vamos a pillar 12, son baratas, las hierbas nunca vienen mal, vale, ojo de eriña, eso no es un, eso no deberíamos tener, el ojo de eriña, es de un monstruo, ¿no? bueno, ¿qué más nos puede faltar aquí? afoque, como veis, todos te piden, wow, verde, wow, todos te piden algún, algún ingrediente de estos raros, sustancias alquímicas, wow, verde, perfecto, como veis, si anclamos, nos aparece aquí, nos aparece, 67 de 4 pasta alquímica, no sé qué, no sé cuánto, es bastante cómodo eso, para buscar, para buscar aceite, de hecho, mira, ahora veis, podemos ya fabricar un montón, ahora nos faltaría esto, que aquí, ya os digo, aquí falta gaviota blanca, ¿ves? de hecho, podemos crear, uno de cada, tenemos 5, podemos, podremos crear 5, gaviotas blancas, ¿dónde estás? aquí, alcohol, podemos crear 5, porque tenemos, 5 licores, en total, perfecto, entonces, vamos a crear, uno de cada, bueno, no, uno de cada no, porque nos hace falta, dos albedos, vale, un azoke, y un cinabío, ¿no? bien, ahora, creo que sí, ¿no? ¿cuántos tenemos? tenemos, tenemos, tenemos 2 albedos, revis, y éter, de estos no tenemos, ¿eh? Bueno, de momento voy a dejarlo así, no me hace falta más, voy a mejorar esto, sí, aceite para bestias, superior, ahora aceite para constructos, superior también, vale, el estómago de gallotriz, fíjate, fíjate, vale, hierba del bizonte, esto ya no lo podemos gastar, un albedo no lo podemos gastar, afoque, pero este sí que lo podemos gastar, y esto, también, vale, relicto superior, superior, perfecto, pues genial, 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 porque mira, tenemos ahora, ya aceite, constructo superior, bestia superior, insecticóide superior, relicto superior, vampiro superior, y ya lo demás, pues nos faltaría, nos faltarían algunos ingredientes, que podríamos sacar de los bichos, seguramente, pues perfecto, súper contento, por favor, no se me vetes, no te me vetes el capítulo, por favor, vale, ahora, vamos a ir a hablar con Hattori, que nos va a fabricar las espadas, y súper contento, en este capítulo, vamos a mejorar considerablemente, todo nuestro equipo, porque vamos a tener ya, el set 1 superior entero, con las espadas, las armaduras, vamos a mejorar también, bueno, el set del lobo mejorado, para tenerlo ahí, y hemos mejorado un montón también, las pociones alquímicas, y ahora, en cuanto terminemos todo esto, lo que vamos a hacer es culminar, o intentar culminar, con las búsquedas de tesoros, dependiendo de lo que tardemos, nos dará tiempo o no, llevamos unos 15 minutillos ya, por ahí, entonces a lo mejor, no creo que nos dé tiempo a hacer todo, pero la mitad seguro que sí, la mitad yo creo que sí, se me ha ido toda la mañana, en este capítulo, ahora, ahora me voy a comprar una pizza, que bien, bien que me la merezco, bien que me la merezco, vale, espadas, espadas de acero, primero, vamos a ir con la acero de, lobuna, lobuna mejorada, lobuna mejorada, efectivamente, y ahora, osuna superior, perfecto, y ahora de plata, lobuna mejorada, como veis, la lobuna, ya la podemos pasar a, a dónde estaba, dónde estaba, si lo estaba viendo, mira, osuna superior, como veis, albedo, perfecto, espada de plata, osuna magistral, revis, uff, esto ya, esto ya nos falta, nivel 34, espero poder conseguirla antes, y dónde estaba la lobuna, magistral, claro, nos falta, nos falta el lobo, claro, 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 nos faltan, las piezas logunas, superiores, que son las que nos, son las que tenemos por aquí, de hecho, mirad, es, escuela del lobo, que es lo que vamos a buscar ahora, vale, por cierto, no, no he leído nada, en este capítulo, así que vamos a leer, sobre, sobre golems mismos, si queremos atravesar, esta muralla, vamos a necesitar, 20 zapadores, 7 mulas, y un quintal de salitre, a un golem, Pilmir Brass, catapaz, de monte carbón, los golems, son materias sin cerebro, a la que se le da vida, mediante un hechizo, obedecen las órdenes, de su creador, sin cuestionarlas, su fuerza ilimitada, su capacidad, para soportar el dolor, su paciencia incidita, y el hecho, de que no necesitan comer, ni beber, los convierte, en los mejores creados, o guardias, que uno, pudiera, desear, una vez, que se los provoca, para entrar en combate, no pararán, hasta que hayan, aplastado a su oponente, o se conviertan, en polvo, perfecto, pues ya nos falta poquito, nos faltan en los elementales, si, nos faltan los elementales, en tres capítulos, culminamos, vale, pues espada, osuna superior, el set, también, superior, perfecto, vamos a ver, bueno, las espadas, como veis, no cambian mucho, van a ser prácticamente iguales, vamos a ver, el conjunto, el set, del lobo, bastante guay, bastante guay, la verdad, me gusta, habría que ver como, como es el del gato, como es el del gato, a ver como mejora, pero este, este para ser intermedio, bastante guay, bastante guay, vale, vamos a equiparnos, nuestro set del lobo, que es el mejor, es el del oso, perdonad, que es el que más me gusta, bueno, si ya sabéis, y si no os lo comento, que este es, hay, esta es armadura pesada, eh, esta es armadura pesada, y esta es, armadura intermedia, el grifo, es intermedio también, y el gato, el felino, es ligero, eso, eh, interviene en la generación de vigor, como, no, como somos un alquimista, el vigor me da bastante igual, porque, somos tanques, básicamente, ahora mismo llevamos la build de tanque, vale, os voy a enseñar mi alijo, aquí como veis, tengo todas las armaduras guardadas, todas las ballestas, ballestosuda, de hecho, me la voy a, me la voy a llevar, y aquí también tengo, todos, los sets guardados, por si los quiero para algo, para mejorar en este caso, también me gusta coleccionar armaduras, vale, vaya, esto es una, bueno, esta es una normal, la verdad, eso es bastante tocha, vale, perfecto, pues ahora sí que sí, vamos a Skellige, a ver si nos quitamos algunas piezas de encima, bueno, por ejemplo, aquí mismo, a ver si nos quitamos algunas piezas de encima, es un lío, lo de los, los ingredientes alquímicos, te da muchísimo juego el juego, pero muchísimo, tantos ingredientes, tantas cosas, tantos alcoholes, es una locura, el tío que se haya inventado, este sistema, vamos, se ha coronado, pero enterito, nos falta, la armadura felina mejorada, que la verdad, que no sé dónde la podría conseguir, porque no me ha saltado, ninguna búsqueda de tesoros, imagino que es porque, en algún momento, me he despistado o algo, y no he comprado, el mapa de tesoros, ya sabéis que estas misiones, no saltan, porque a los comerciantes, les compramos mapas de tesoros, y a lo mejor me he saltado algún, a lo mejor me he saltado algún comerciante, o algo, no sé, tendría que verlo, también, fuera de cámara, para no estar aquí, cinco mil horas, dando vueltas, vale, pues la marca está aquí arriba, por cierto, bastante difícil de encontrar, y vamos a explorar este sitio, a ver, mira, aquí está, espada de plata, lobuna superior, perfecto, pues uno menos, ahora vamos a ir, pues aquí mismo, que está cerca, por cierto, ¿cómo iríamos de daño? bueno, por cierto, las ballestas no se pueden mejorar, por algún motivo, por algún motivo, no se puede mejorar, vale, lobuna, mejorada, o lobuna superior, nivel 29, esta, esta nos quita daño, porque la del oso, es de nivel 30, creo que la armadura del oso, es la que más nivel requiere, y por lo tanto, es la que más estadísticas, en cuanto a daño, y armadura, ya, imagino que es por eso, lo bueno, del set, es que, mirad, los objetos deben ser mejorados, al nivel gran maestro, para desbloquear bonificaciones, gran maestro, no sé si se refiere a magistral, imagino que sí, pero una vez que lo tengamos en magistral, vamos a tener bonificaciones, de, por ejemplo, el lobo, el lobo, el oso, petrechos de brujo 0, de 6, cuando se destruye, un escudo del queen, hay una probabilidad, de que se active, un nuevo, sin consumir, big war, la bonificación, aumenta un 5%, por cada pieza equipada, por el dato actual, 0, aumenta un 200% el daño, causado por las habilidades, relacionadas con la señal de queen, nos potencia, la señal del escudo, y aquí, cuando se estudia, bueno, esto es lo mismo, si, esto es lo mismo, vale, tenemos básicamente, que llevar, o 3 piezas, o 6, obviamente, es mejor llevar, llevar 6, obviamente, aunque si no te interesa, la bonificación, de 6 piezas, ahora mismo, el daño, el set del oso, nos proporcionaría, el daño, del escudo, y como nuestro escudo, creo que no causa daño, porque, que tenemos, les causa daño, al romperse, con la hora de elevarlo, vale, si, porque las tenemos mejorado, ves, el escudo explosivo, al tenerlo mejorado, pues nos renta, nos renta bastante, llevar 6 piezas, que es, que es lo que vamos a hacer, seguramente, pondremos 6 piezas, del set, del oso magistral, que imagino, que es el gran maestro, imagino, si no, habré que mejorar, a lo mejor, al tener ya el magistral, te salta alguna misión, de mejorar el magistral, al gran maestro, no lo sé, no tengo ni idea, suposiciones mías, pero molaría, en verdad molaría, una misión ahí, especial para, para cada set, de las armaduras, de los brujos, igualmente, ya os digo, vamos a conseguirlos todos, los 4 tipos, los vamos a conseguir, a nivel máximo, no tío, arpías no, que pesados, vale, arpías son híbridos, voy a ir poniéndome el aceite, malditos, híbridos, por desgracia, no hemos podido mejorar, el aceite para los híbridos, a ver, venga, asquerosos, que son unos asquerosos, vamos a acabar con ella, rápidamente, si me pongo, el señal de ar, pero si, ni siquiera me quitan, el daño del escudo, de un golpe, ah, mira, este, eriña, nos faltaba el ojo, ¿no?, de eriña, si, 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 nos faltaba, un ingrediente, era el ojo de eriña, ah, le han dado una bomba, si, le han dado una bomba, de gemelita, de hecho, si, ha sido sin creer, pero bueno, vale, vamos a explotar esto, vale, por favor, por favor, por favor, ay, no me ha soltado ningún item, que lástima, nos falta su ojo, eh, no, no me lo soltan, aquí tampoco, que mal, tío, vale, pues aquí tiene que estar el diagrama, del peto, por desgracia, ahora mismo, voy a guardar, por cierto, por desgracia, no estoy viendo nada, ah, el hecho es esta de aquí arriba, vale, pues no te voy a engañar, no estoy viendo nada, aquí arriba, a lo mejor, en la torre, pero aquí no estoy viendo nada, el problema es, como subo yo a la torre, aquí ya, por desgracia, no estoy viendo ninguna manera de subir a la torre, ahí, ahí, el girl se ha quedado atascado, por cierto, no conozco ningún personaje, que sea de la escuela del oso, es curioso, pero, pero no conozco ninguno, el gerret es el de lobo, del gato, creo que teníamos a, a alguien, no me acuerdo a quién, pero creo que teníamos a alguien del gato, de la víbora, creo que es leto, leto que es de la víbora, si no me equivoco, y el grifo tampoco conozco a ninguno, eh, vale, a ver, tiene que ser, mira, fíjate si está ahí, pero cómo llego yo ahí, así, en serio, wow, wow, vale, lo puedo a superior, perfecto, vale, y dónde está, bueno, el otro está en el quinto capullo, vale, ya es espada de acero, perfecto, pues lamentablemente, no va a dar tiempo a mucho más, a lo mejor, no, 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 todo lo que yo quería, tenía planeado hacer, no da tiempo, no, no pasa nada, en el próximo capítulo, si para los que quedan, que más, da uno más, uno menos, o no, porque se lo acuerdo, que aunque falte poco, del wild hunt, después tenemos las expansiones, del tirón, no voy a hacer ningún descanso, de otro videojuego ni nada, del tirón, empezamos con las expansiones, vale, a ver, si puedo pasar por aquí, perfecto, aquí hay carretera, muy bien, la cuestión es como subo, sin tener que dar un radeo entero, parece que no hay forma, no, efectivamente no hay forma, porque está rodeado de montañas a tope, míralo, ay señor, que pesado, wow, hay un montón aquí, hola, voy a pasar de ellos porque no quiero perder tiempo, están en su hábitat que vivan, vale, troll de hielo, de ti sí que no voy a pasar, amigo, vale, tú eres, ¿qué eras tío? tú eres un constructo, no, tú no eres un constructo, no, ogroide, claro, claro, tú eres un ogroide, por favor, dime que tenemos aceite para ogroides, no, no, no lo tenemos, tenemos el normal, por desgracia tenemos el normal, vale, como veis, como veis, está sangrando también, creo que lo, mira, envenenado, envenenado no sé si se refiere a sangrado, eh, voy a contrarrestarlo porque me da curiosidad, a ver, espada de plata, aumento de adrenalina, modificación, perfecto crítico, experiencia adicional por los monstruos, pues no dice nada de envenenado ni de sangrado, no sé, vale, tampoco me dejas despojar, pues perfecto tío, perfecto, no me des cosas, eh, no me des cosas que no me hacen falta, eh, me he crasheado, vale, Nostrix, algo me dice que es aquí abajo, pero antes voy a subir, a ver si encuentro algún cofre con tesoros o algo, no tiene pinta, ¿no? no, de hecho la flecha nos indica que es para abajo, así que venga, pero antes voy a guardar porque conociendo a Geralt seguro que se rompe una rodilla y el cuello, no tío, no, 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 con esto, por favor, no, sí, 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 madre mía, tú, madre mía, madre mía, señor, guas, golondrina ya, nada, nada, la palmo, la palmo, efectivamente, efectivamente la palmo con el veneno y con todo, vale, pues, ¿cómo podemos hacerlo? ¿cómo podemos hacerlo? yo creo que con el igni podemos ir quitando, efectivamente podemos ir quitando así, y aquí ya yendo y saqueando todo, madre mía, tío, vale, tenemos, 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 vámonos, vale, guardamos, y nos tomamos una poción, pero yo quiero saquear esto, vale, ahora, vale, ya está, perfecto, uff, sitio peligroso, eh, sitio bastante peligroso, perfecto, pues, una búsqueda de tesoro menos, ¿qué nos falta? faltan estas, de nivel 34, creo que estas incluso sería mejor dejarlas hasta, hasta ser de nivel 34, porque si nos aparece algún bicho tocho, aquí completadas tenemos un montón, fracasadas solamente dos, si nos aparece algún bicho tocho, nos vamos a tirar ahí 15 minutos dándole, y no me apetece mucho la verdad, no porque sea difícil, sino porque sea, es pesado, básicamente, nos hemos enfrentado ya a bichos que nos hagan un montón de niveles, simplemente, un poco pesado, igual con los contratos, igual que con los contratos, me sueles a contar, si tenemos esta, que se me ha ocurrido una manera de hacerlo, pero, ya después la haremos, después la haremos, porque como matamos al bicho, al Uli, a Uli, como lo matamos, en la arena, creo que hay que esperar, me imagino que hay que esperar un tiempo hasta que vuelva, porque hace unos capítulos, no estaba, entonces imagino que habría que meditar, o dejar el tiempo pasar, esta misión, tiene que ver con la de anterior, esto ya son todos de Gwent, salvo, estas, de Caer Morghen, que son las que yo creo, que vamos a hacer, si le falaban para, o echar el antiguo bastión, efectivamente, que yo creo que son las que vamos a hacer, en el próximo capítulo, para ya, culminar, al máximo, con Caer Morghen, porque no creo que nos dé alguna, no creo que nos dé alguna misión más ahí, en una zona bastante secundaria, por desgracia, porque a mí me encanta, sí que es cierto que la misión principal es ahí, la defensa de Ciri y tal, pero, pero el Otocho, está en 9 grado, diría yo, en 9 grado, es que le he hecho, en como, en cuanto a Tocho, en cuanto a Tocho, a las misiones, búsqueda de tesoros y tal, así que yo creo que podemos hacer, esas misiones secundarias, en el próximo capítulo, aquí, creo que lo podemos hacer, en el próximo capítulo, y ya nos quitamos de encima, bueno, nos quitamos de encima, esa zona, igual que Huerto Blanco, y a continuación, ya que podemos hacer, seguramente lo que hagamos, es misión principal, seguramente hagamos misión principal, que ya toca, o a lo mejor, hacemos, un par de capitolillos, buscando, limpiando el mapa, limpiando puntos de interés, y después, seguramente hagamos eso, en el capítulo siguiente, hacemos las misiones secundarias, de Karmorgen, después, unos dos capítulos, diría yo, limpieza de puntos de interés, de Skellige, que ya toca, y así nos lo quitamos antes, y después, misión principal, que ya, ya le he hecho, ya le he hecho en falta, que es esta, la de, preparativos, finales, y bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí, y así hacemos del tirón, esto, en el próximo capítulo, espero que os haya gustado, gracias por vuestro tiempo, un saludo, y espérate que me ponga, donde no me dé el sol, así con buenas vistas, un saludo, y nos vemos, en el próximo vídeo.